Bueno señores, segunda parte del risotto bueno, del migrón, de perdiz con seta y espárragos silvestres del bosque Yo le he cogido yo Bueno, ya he marcado las dos patitas luego para decorar, eh Y lo vamos a meter las dos, oh ya estábamos con la humarilla Lo vamos a meter aquí en el fondo que hice ayer, de las perdizas de la cazadora Que se vayan cocinando fuego lento, aquí en el fondo, eh Y vamos aquí postando la cebollita y el puerro y el ajo, picaditos Para que todo esto esté bien postadito, eh Así un colorcito marroncito, bien postadito, fuego lento, no fuego fuerte, eh Vamos a deixar, que sude la cebollita y el puerro Que se poste antes, un poquito de orégano Sabores, sabores, sabores naturales señores Y pimienta negra, eh, pimienta negra un poquito, eh Y ahí que vaya, aquí está postando bien, el sofrito del risotto Con fundamento, ya luego lo vamos a echar a perdiz de miga Y ya le iremos ligando el arroz con los jugos que hice yo Oye, ya luego le echaré un poquito de chorreón de coñac y de vino doloroso Señores, un espectáculo Y quiero hacer un recetón de liebre a la royal, señores Es la receta de gastronomía energética Que tiene más faena de todas, señores Tiene mucha faena la liebre a la royal Pues Miguelón la va a hacer A mi manera, pero la voy a hacer Exquisita, exquisita, señores Bueno, poco a poco ya iremos subiendo recetas Yo cocinando ya estoy disfrutando Venga Adiós 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 Adiós